Presidente, muy buenos días. ¿Qué nos puedes compartir? Ya se cumple un mes prácticamente de la llegada del nuevo Secretario de Seguridad Pública. Diversas acciones se han implementado en beneficio del municipio. Estamos trabajando muy fuerte, sabemos que es la agenda número uno, tanto del país, del estado y del municipio. Y hemos estado coordinando y exportándonos aún más para lograr mantener no solamente los buenos números que tenemos en materia de seguridad, sino los distintos procesos. Está en puerta la certificación todavía de varios de nuestros elementos. Para ir avanzando en un estándar óptimo, que es el que estamos buscando hoy día. Toda vez que ya alcanzamos el que nos declaró el Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad, pues bueno, aspiracionalmente ahorita vamos por un óptimo. Esto en la parte de formación. En la parte operativa, pues bueno, hemos realizado distintas acciones. Hoy día vimos que el gran problema que tenemos en nuestro municipio, sobre todo en la parte de accidentes, son los motociclistas. Nueve de cada diez accidentes eran con motociclistas. Entonces, hoy día estamos tomando medidas preventivas para el uso del casco y, por otro lado, para la certeza de su patrimonio a través de su documentación y de sus placas. Aspectos que son importantes regular, toda vez que nos brinda certeza, porque sabemos que eso también es utilizado para otros fines. Y pues bueno, estamos tratando de ir alineando las cosas en materia de vialidad, sobre todo con las motocicletas, primero en la certeza del patrimonio y, segundo, en evitar los riesgos en cuanto a la exposición que se tiene en un vehículo de esta naturaleza. Entonces, vamos bien en materia de seguridad, seguimos reforzando las mesas de seguridad. La estrategia que se marca a través del Estado, por medio del mando único, sigue replicándose. La estrategia a nivel nacional, que hoy se está implementando, pues también la seguimos reforzando a través de los procesos regionales coordinados y a través de las mesas de construcción de la paz. Entonces, sin duda, hay muchas acciones en materia de seguridad que estamos desempeñando y hoy puedo hacer una evaluación que a un mes seguimos avanzando, seguimos caminando en firme y, pues bueno, siguen dándose los resultados que se tenían proyectados para lo largo de este año. Que, sin duda, este relevo no vino a retazarlos, al contrario, dio la fluidez para que siguieran caminando en el orden de buscar justamente en la mente los resultados en un menor tiempo. En este tenor, ¿cuál sería el llamado directamente a los ciudadanos, sobre todo en el caso de las motocicletas? Pues bueno, el llamado es primero para que lo utilicen en casco y segundo es para que formalicen y garanticen su propiedad, que el hecho de que podamos sacarle sus placas, el hecho de que podamos sacarle esa tarjeta de circulación, sin duda nos da identidad y nos da certeza respecto del vehículo. El hecho de que también tengamos nosotros, por un lado, alto robo de motocicletas, pues llevó a que fueran utilizadas, a no tener placas sin registro, sin la certeza de saber quién era el dueño y ahora que estamos regulándolo, pues eso también ha disminuido. Entonces yo invito a todos los motociclistas a que usemos este vehículo de forma responsable e invito a todos los transeúntes a que también seamos respetuosos, a los automovilistas en general, o sea que busquemos cómo vivir de forma adecuada, sabemos que todos tenemos la necesidad de movernos y siempre el vivir moviéndonos a través de la motocicleta, a través de la bicicleta, a través del vehículo, pues es una necesidad. Es de que yo invito a todas y a todos a que podamos armonizar, pero sobre todo que seamos responsables con nosotros mismos y que seamos responsables con nuestro patrimonio.